Hola chicos, bienvenido a sus clases de matemática de quinto año. Hoy estaremos hallando los determinantes de matrices. Vamos a ver el de segundo orden y el de tercer orden. Los determinantes se utilizan para poder ahorrar muchos cálculos. Sirven para poder hallar los volúmenes de sólido y también para poder conseguir una nueva manera de resolver los sistemas de ecuaciones. Así que vengan, acompáñennos. La única condición para poder hallar el determinante de una matriz es que ésta sea cuadrada. Es decir, que tenga la misma cantidad de filas como de columnas. Y se denota generalmente con la letra griega delta. Siempre nos va a dar un único número porque es un escalar. Vamos con las matriz de segundo orden. Gracias.